Estudiantes de la institución educativa técnico-industrial estuvieron en el centro de reclusión del municipio conociendo la cotidianidad de los reclusos. Esto dentro del programa Delinquir no paga. El programa busca alejar de actividades delincuenciales como el uso de sustancias psicoactivas a los jóvenes de las instituciones educativas mediante una terapia de concientización al ingreso del penal, el desarraigo familiar y el relato de la historia de vida de las personas privadas de la libertad que hacen parte del proceso. La idea es que con esta invitación o con este programa es que los estudiantes vivan un día en un establecimiento carcelario para que convivan con ellos, para que algunos privados de la libertad les cuenten sus testimonios de cómo es la vida en una cárcel, qué es lo que ellos comen, cómo duermen, qué se vive el día a día en estos establecimientos penitenciarios. El fin o el objetivo de estos programas es precisamente prevenir que estos estudiantes cometan errores, que los lleven posiblemente a estar en nuestro alimento penitenciario, que cometan delitos, que como bien sabemos la comisión de un delito los puede llevar a una cárcel y no queremos que estos estudiantes, estos jóvenes de nuestro municipio lleguen a estas distancias. La idea es prevenir con estos programas, prevenir todo este tipo de conductas en ellos. Para los jóvenes que asistieron a este programa del INPEC y al Centro de Recrucción de Sonson, conocer el diario Vivir de un preso les dejó importantes enseñanzas. Mejor evitarlos, nosotros tenemos el, solo es una experiencia, pero podemos volver a salir, ellos no, ellos quedan acá por mucho tiempo por la condena que tengan y todo, entonces reflexionar mucho sobre eso. Lo que ellos nos decían que la familia, la familia es lo que más les duele a ellos y saber que no están sufriendo ellos acá, están sufriendo más la familia que ellos. Primero que todo hay que recordar que esto pues es un simulacro, pero sí es un poco fuerte el trato, aunque no se están tratando como lo tratan a ellos, es un poco fuerte y sí, es fuerte, un poco nervioso. Lo que yo me llevo es que siempre hay que luchar por nuestros sueños, no dejarnos llevar de nadie, luchar siempre, compartir en familia y hacerle caso siempre a nuestros papás. Y para los compañeros de afuera, las personas que están, cuídense mucho, no dejarse llevar demestades. El programa del INQUIR NO PAGA se realiza cada año en Sonson con las diferentes instituciones educativas y precisamente busca alejar a los jóvenes de una vida que los pueda llevar a un centro de reclusión.